Con un papel, yo poné el culo y una foto tirado en la cama Todo el descanso, todo el descanso, todo el descanso Es sin duda, con el descanso y a la luz Levanté, rogó su alma, confí, patrocito, relloré Volví a mi amor, y viví tu vida Y lloré, como lloran los soñes Y lloré, que le llevo la vida Y lloré, que me cargas, con tu corazón Y lloré, que le llevo la foto Para que mis ojos no pierdan mis sueños Que si no me pico, me da miedo Y que si no lo hago, yo me di progreso Continuamos con otra canción para todos ustedes Cuando salgan las piscas, a los tapos Y lloré, que le llevo la foto Lo vemos Un lugar de los cantos de amor Un lugar de amor, un lugar de tanto tiempo Un lugar de los cantos de amor Seguimos en los sentimientos Un lugar de los cantos de amor Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Let's give a big round of applause to my son now. We're going to do one more song. They're already telling us no more, but we're going to do another one anyway, because I still don't see the cops here yet. Y'all see the cops anywhere? No, todavía no. I forgot to announce, I'm so excited. I'm having a grand old time. We have some shirts for sale over here on the side. Serrata tribute shirts, okay? It's got a vintage picture of my uncles, Jesse and Rene Serrata. We have two different types of shirts and all of my CDs and throwaway towels and cruisies out here in the back, por favor. If not, the guys are going to have to walk home all the way back to the wire. If you don't vendemos nada, pues la carancho. You know, one hamburger cortado en seis pedazos. And look at the size of these guys. Okay, por favor. What are you laughing at, Sam? What are you laughing at? Well, you know, we're not, we're not. We're not using the same thing for you guys. We're not using the same thing for you guys. Repent elements and rindos. It was an honor to be here with you guys. Diosito me los cuida siempre, okay? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso fuerte para los muchachos! ¡We love you guys! Don't forget we got merchandise over here on the side. God bless you guys.